Un giro de 180 grados ha dado la Corte Penal. La Corte Penal Internacional no solamente está investigando a Nicolás Maduro, sino también a Vladimir Putin. De hecho, ahora se habla de una operación en conjunta entre varios países que han ideado poner de ejemplo a Nicolás Maduro para que Putin se vea en el mismo espejo de lo que podría suceder. Se trata de un plan que ha sido considerado incluso hasta por los Estados Unidos. Sería algo meramente para influenciar en cierta forma a Vladimir Putin y este conflicto con Ucrania. Se trata de realizar en esta semana una intervención a Nicolás Maduro para su extracción. Una detención. Ya Maduro había dicho que desde Colombia se estaba preparando algo. Esas cosas siempre la ha dicho, pero esta vez tendría mucho que ver con la posibilidad de que Colombia y el ejército colombiano, que son, por supuesto, están adheridos al Estatuto de Roma, vayan y hagan lo que la ley le permite hacer. Ir a buscar a una persona que debe ser detenida porque está siendo buscada por las autoridades de la Corte Penal Internacional de la Haya. Con eso, lo que quieren realizar es darle un ejemplo a Vladimir Putin de lo que puede suceder. Eso lo pondría a pensar mucho más en todas las cosas que ha estado haciendo con civiles. Han habido muchas bajas de civiles y hay, por supuesto, que unas investigaciones que ya se están dando. Ya sabemos que el fiscal Karim Khan fue a Ucrania, fue a visitar los lugares. Hay muchos lugares, muchas fotos y hay muchos testimonios en donde se ve que se han cometido crímenes. Pero, por supuesto, si Putin ve que Nicolás Maduro tiene desde el 2017 eso y ellos acá están apenas abriendo o ver si van a abrir una investigación, por supuesto que Putin no le va a prestar atención. Entonces, la estrategia sería que vayan de una vez a detener a Nicolás Maduro, a hacer algo. Van a sorprender al régimen en el Palacio de Miraflores. Van a ir con la ayuda y la inteligencia de muchos países, sobre todo también con la ayuda de los Estados Unidos. Pero la bandera va a darla o la cara o la pantalla va a ser la parte de Colombia. Iván Duque se va. De hecho, tiene como uno de sus principales propósitos sacar a Nicolás Maduro de Venezuela. Qué mejor momento ahora se ha dado, como cuando se alinean las estrellas, porque en este momento se sabe ya que la justicia venezolana no va a poder resolver nada de lo que está sucediendo. Ya la Corte Penal Internacional se pasó eso, se desvincula del régimen de Nicolás Maduro y ahora veremos cómo van a ir por él. No solamente porque es parte de la acción que hay que tomar de parte de la Haya, porque ya la sala de cuestiones preliminares habrían avanzado y habrían estado a favor y de acuerdo debido a la gran presión que hay de todos los otros países. Lo que se está viendo simplemente es que se va a dar un ejemplo con Nicolás Maduro para que todos los demás sepan muy bien lo que les puede pasar. Un Nicolás Maduro que se ha sacado, detenido y llevado a la Haya, por supuesto que va a poner a pensar a Vladimir Putin en todo lo que está cometiendo y probablemente esto sería parte de una campaña para ayudar, ¿verdad? Para ayudar a que disminuyan los ataques que ha estado haciendo Putin para acorralarlo, ayudarlo a que tenga más miedo y por supuesto es así, es algo como una insignia. Así como cuando el buque ruso Moksva lo pudieron hundir, eso fue algo doloroso para Putin y le influenció un poco en su forma de actuar en los siguientes días. Bueno, así mismo esto sería un gran espectáculo mundial ver que Nicolás Maduro sea detenido justo cuando a Putin también lo están investigando la Corte Penal Internacional. Tienen que detener primero a Nicolás Maduro para poder dar un gran ejemplo para que Putin también entonces se abstenga de estar realizando y que pare un poco las tropas rusas para eso. Ya sabemos que vienen unos pasos procesales en la Haya, hay prioridad a la investigación en Venezuela, pero por supuesto que ahora mismo están muy preocupados con lo que está sucediendo en Ucrania porque estamos hablando ya de muchos civiles. Estamos hablando cada vez de más y más civiles. Estamos viendo un conflicto que ya es de un país hacia otro país sin ningún motivo. Y por supuesto que se cree que la Corte Penal Internacional va a sorprender al régimen de Nicolás Maduro como si se tratase, por supuesto, de una estrategia también para que Putin tenga que recoger un poco las cosas que está realizando en Ucrania. No hay independencia judicial en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia no funciona, no hay garantías y así mismo como la Corte Penal Internacional busca testimonios de primera mano en Venezuela, también está buscando testimonios de primera mano en Ucrania. Así que Maduro no pudo manipular a esta comisión y ahora se ha vuelto todo en contra de él. Y de hecho, esto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania no le favorece para nada a Nicolás Maduro. Todo lo contrario, hay mucha preocupación ahora en el Palacio de Miraflores porque se sabe que Nicolás Maduro lleva la de perder. Y esto, si hacen este plan que se ha estado conversando con varios aliados y por supuesto que Iván Duque está a favor, entonces veríamos cómo pudieran ir a llevarse a Nicolás Maduro simplemente para dar también un ejemplo y poder proceder entonces ahora con lo que está sucediendo en Ucrania. Recordemos que todo está en la mesa, inclusive sancionar a la novia de Putin y congelarle todas las propiedades que tiene ella, las propiedades y los dineros que tienen sus familiares. Todo para incomodar a Putin, todo para tratar de hacerle un juego psicológico a Putin y que este tenga que echarse para atrás. Así que asimismo veremos cómo Nicolás Maduro va a quedar metido dentro de toda esta situación, pero se va a acelerar gracias a las necesidades que tiene el mundo democrático en este momento de poner ejemplos. Y de poner en su lugar también a Vladimir Putin, a las tropas rusas por todo lo que han cometido en diferentes locaciones de Ucrania, en donde ya han ido, por supuesto, no solamente Karim Kam, el fiscal de la Corte Penal Internacional, sino también ahora ha ido Anthony Blenkin, el jefe del Pentágono y por supuesto siguen las amenazas. Ahora Lavrov dice que la amenaza es real para que pudiese haber un tercer conflicto mundial. Y por supuesto que eso pone en alerta y en alarma todas las entidades de seguridad del mundo. Y por eso que la ONU también se estuvo reuniendo y ahora verán si parte de lo que sería una estrategia integral va a ser las sanciones que dijimos, más armamento, que es lo que más le ha dolido también a Putin, pero por supuesto el ejemplo de tener que detener a uno de sus supuestos aliados, que también esto le podría resultar una especie de como si una pequeña derrota y también de un ejemplo de lo que le puede suceder a Nicolás Maduro y entonces lo que le podría suceder a Vladimir Putin. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.